Tras numerosas actividades y múltiples acciones, termina el verano 2022 en Granma. Este verano para nosotros fue muy particular, primero porque hacía más de dos años que no se hacía actividades de este tipo a partir de la pandemia y nos dimos a la tarea realmente de organizar un verano que rescatara lo mejor que se habían hecho en otros veranos anteriores y ponerle también la impronta de la situación actual con las indicaciones de que se han hecho. Aunque fuera la comunidad, fuera el barrio, el Consejo Popular es el centro de las actividades de este verano. Hay que hacerle un reconocimiento realmente a los organismos que han puesto todo de sí para que se hicieran en más de 24 áreas bailables, áreas de baño en la provincia. Nosotros ubicamos 315 escuelas en función del verano en todo el territorio y 410 salas de televisión también se pusieron en función de esta actividad. En todos los municipios de la provincia ocurrirán actividades de cierre de esta etapa estival. Para mañana sábado, que tenemos pensado hacer el cierre del verano en todos los territorios y en Bayama en particular, donde vamos a hacer la sede provincial, montar también en todos los consejos populares y los barrios actividades que tienen que ver directamente con el verano. Pero como centro realmente tenemos aquí toda la avenida Felino Figueredo, la pista de patinaje, el cine, el teatro Bayama y el bosque, que van a ser centro de estas actividades mañana, incluyendo en otros lugares de Bayama que también se van a montar actividades para este cierre de verano. El domingo lo queremos dedicar a la educación, o sea, actividades en todas las escuelas de recuperación, trabajo voluntario, poner las escuelas bonitas para iniciar entonces el día 5 o reiniciar el día 5 el curso escolar. Lugar primordial en las acciones de cierre del verano tendrán los bailables. Hemos logrado que no haya un apagón cultural. Tenemos los mariachis en todos los municipios de la provincia, expo ventas de libros, el festival de bailes urbanos que cada día va ganando más seguidores y los bailables que se van a hacer en todos los municipios. Todos los municipios tendrán bailables, sábado o domingo, en matiné o en horas de la noche, según nos permita el fluido eléctrico. Pero te pudiera comentar que en Bayama estaría la original de Manzanillo, en Cautocristo estaría Fiberson, en Río Cauto La Potencia, en Manzanillo Yacaré, en Campechuela Cayaca, en Guisa Huracanes del Caribe, en Media Luna Banda del Turquino, en Mazó Café Exclusivo, en Bueyarriba La Familia, en Jiguaní Bororoy Sumo Remayor, en Niquero Argeo Pablo, en Pilón Integración Sonora que además está cumpliendo 30 años y que sería un motivo para celebrar los 30 años de esta agrupación y El Gallo estaría en Yara. Esta, entre otras, son muchas de las ofertas que tendremos desde el sábado en la mañana con actividades en la feria que se va a hacer en la gran feria que se hará en saludo al cierre del verano. Celia María Reyes Casate, en directo.